Jajajaja Jajajaja Cuantas veces Te has preguntado Tu dia del juicio Estare actuando bien Jajajaja O estoy logrando mal Don diablo Jajajaja Este es para ti Muchos joderos Envidiosos Jajajajaja Aunque yo muera Seguiré siendo tu mayor problema Crees en la reencarnación Crees en la resurrección Mírame Es el dia del juicio Y todos van a rozar Con la realidad Como al puto duende Los voy a dejar Van a suplicar Que ya deje de rapear Se la van a pelar Porque voy a poner Tu vida en crisis Traigo a mis soldados Del apocalipsis Si esto no mas Es un ejemplo Vayanse escondiendo Rezando el templo Soy el ángel Que del cielo desertaron Odio y maldad Se me acumularon Yo soy el castigo Para la competencia No creo que aguantes Tanta violencia Es el dia del juicio Soy tu destrucción No podrás escapar Soy tu maldición Soy el ángel de la muerte Tu ejecución Es el juicio final Soy tu perdición Es el dia del juicio De tu destrucción No podrás escapar Soy tu maldición Soy el ángel de la muerte Tu ejecución Es el juicio final Soy tu perdición De que la se me la paga Grabatelo en la mente Soy el mismo cabron Que te llega de frente No es un espejismo Sigo siendo el mismo Que te tiene colgado De un hilo en un abismo Como no me quieras chingar Mejor no lo intentes Querrás si termino Tu pinche familia Y descendientes Soy una tragedia Soy tu inspiración Soy la daga Que atraviesa Tu pinche corazón Soy tu ejecución Tu acta de defusión Tu castigo capital Tu letal inyección El camino al infierno Soy tu destrucción Tu sobredosis fatal Soy tu perdición Es el dia del juicio Soy tu destrucción No podrás escapar Soy tu maldición Soy el ángel de la muerte Tu ejecución Es el juicio final Soy tu perdición Es el dia del juicio De tu destrucción No podrás escapar Soy tu maldición Soy el ángel de la muerte Tu ejecución Es el juicio final Soy tu perdición Enemigos van y vienen El diablo los acaba Yo soy el veneno Para su plaga Y soy un gang Tirando mierda Soy alaga Tarde o temprano Los haré cagada Van a saber Lo que es drástico Lo que traigo hoy Entre manos Es maléfico El cielo es oscurece La tierra tiembla Cuando llega el señor De las nieblas Entre la niebla Presentándoles Una nueva guerra Catástrofes Del juego Este va a ser Su día del juicio Yo les dejo caer Un maleficio Ja 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 sabes No un diablo Trayendote el pinche apocalipsio Ja 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 Gracias por ver el video.